Música 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 Desde la mi ventana veo relumbia Desde la mi ventana veo relumbia, veo relumbia La espada de mi amante con que barrona Anda al salero, no le digas a nadie cuando te quiero Música 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 ¡Ay, lelelele! 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 ¡Ay, lelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele! ¡Ay, lelelele!